buenos días fanáticos sean bienvenidos una vez más al segmento de entrevistas con maile hoy tenemos la oportunidad con jimmy jiménez bienvenido jimmy cómo te encuentras todo bien malo gracias yo excelente jimmy vamos a hablar de tus tres compromisos para el carter del día sábado empezando en la segunda competencia con el ejemplar líder julio del sablo patricia bajo los entrenamientos de julio lópez que nos puede decir de este ejemplar de este gran ejemplar ha ganado tres seguidas y perdió en su última lo conoces a su perfección que nos puede decir un caballo que se ha adaptado muy bien ahí en la cuadra la patricia en última su última más perdido de un caballo que también hay que mantener su respeto y entonces entiendo la cabeza y yo entiendo ahora viene un poquito bajo de grupo ahora sube 300 metros más o 200 metros más 1400 metros sale uno ahora mejor que su anterior del instante y yo entiendo él está trabajando muy bien también lo trabajamos hoy se siente muy ligero y yo entiendo que no hay que es siempre la cosa con ese caballo el sábado si lo quieres malo excelente tu segundo compromiso del día sábado en la quinta competencia la carrera estelar tienes la oportunidad con el ejemplar consular del establo santa cruz bajo los entrenamientos de rafael cabral este caballo también lucio luce muy bien desde su reaparecida correcto mal el subo ante penúltima y un segundo con aprendiz con el injusto y lo hizo muy bien porque esa no te digo el oca traro luego corrió en el clásico llegando también en la cuarta posición y eso es grande y corrió hasta el medio de el paso y yo entiendo que para esta también sigue mejor que son 10 horas los trabajamos también esta mañana y tuvimos dos vueltas como ustedes sepan que quede bien para esta carrera y yo entiendo que la carrera y los ejemplares son parejos entiendes como callo rápido que va ahí que el uno que el cadete que también apareció en su última haciéndolo bien y sanhería con callo también que para tener ese respeto y yo entiendo que como va el grupo y yo la baila mal ahí contamos que no se puede dejar excelente tu tercer compromiso del día sábado es la última carrera en la sexta competencia con el ejemplar inmaculado del establo san antonio juan jiménez bajo los entrenamientos este caballo luce superior en este lote correcto mal y su última ha corrido mayormente con callo plomo y hemos estado batallando llegando segundo y yo entiendo que y le digo a mi papá eugenio de chan mi papá la tercera la vencida y yo creo que con esta por la punta se acabó la carrera bueno ya escucharon el señor eugenio de chan si está viendo este espacio lo que le manda decir jimmy jiménez de tus tres compromisos cuál es el ejemplar que más te gusta para ganar bueno madre me está pidiendo me está pidiendo uno pero te voy a dar dos hola y te julio inmaculado y vamos a batallar duro para ver si pasamos cosas también anda muy bien confío mucho en él bueno fanáticos ya escucharon los datos de jimmy jiménez al líder julio en la segunda competencia en la última inmaculado pero también nos puede dejar por fuera a con salón bueno muchísimas gracias para mí como siempre es un placer tenerte aquí en este espacio muchísimas gracias y recuerde esto es gracias a pronto task core a les hablo lígalo y a todo pura sangre gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos